Hoy clamo al Dios de Jacob Que ha dado su eterno amor Yo sé que tus promesas cumplirás Hoy clamo al Dios de Moisés Aquel que abrió el mar a Israel Hoy necesito que lo hagas por ti Por mí, por mí Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Te necesito Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Hoy clamo al Dios de María Que da favor al que se humilla Contigo todo es posible Hoy clamo al Dios de David Que hizo de un niño valiente Y aunque a Goliat no enfrente Yo tengo mis gigantes Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Te necesito Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Fidelidad es grande a Dios Nunca falla, nunca falla Los escuchaste ayer Y nos escuchas hoy Tú eres el mismo Tú eres el mismo Tú respondiste ayer Y aún respondes hoy Tú eres el mismo Así es Tú eres el mismo Les proveíste ayer Y nos provees hoy Tú eres el mismo Tú eres el mismo Te mueves con poder Muévete otra vez Tú eres el mismo Tú eres el mismo Tú nos sanaste ayer Ni tú nos sanaste hoy Tú eres el mismo Tú eres el mismo Tú nos salvaste ayer Y aún nos salvaste Tú eres el mismo Tú eres el mismo Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Te necesito Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad A mi vida Oh Dios, mi roca eterna Oh Dios, mi roca eterna Tu fidelidad Oh Dios, mi roca eterna Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad